Dios mío Porque tú eres mi amor Señor Oh Cristo, Cristo poderoso Oh Cristo, Cristo amoroso Solo tú eres mi ayuda Solo tú eres mi consola Oh Cristo, Cristo poderoso Oh Cristo, Cristo amoroso Solo tú eres mi ayudador Solo tú eres mi consola La quetería, ayúdame Padre La quetería, consuélame Cristo Solo tú eres mi ayuda Solo tú eres mi consola La quetería, ayúdame Padre La quetería, consuélame Padre Solo tú eres mi consola Solo tú eres mi ayuda Aunque me vengan dificultades Aunque me vengan enfermedades Solo tú eres mi ayuda Solo tú eres mi consola Aunque me vengan dificultades Aunque me vengan enfermedades Solo tú eres mi consola Solo tú eres mi ayudador Es aquí Que yo les traeré sanidad y medicina Él los juraré y les revelaré abundancia de paz y de verdad Gracias Señor Buenaventurados los que lloran Porque ellos no se miran la consolación Ayúdame Señor Oh Cristo, Cristo poderoso Oh Cristo, Cristo amoroso Solo tú eres mi ayudador Solo tú eres mi consola Oh Cristo, Cristo poderoso Oh Cristo, Cristo amoroso Solo tú eres mi ayudador Solo tú eres mi consola Oh Cristo, Cristo poderoso A quien te iría Ayúdame Padre A quien te iría Consuelame Padre Solo tú eres mi consola Solo tú eres mi ayudador A quien te iría Ayúdame Padre A quien te iría Consuelame Padre Solo tú eres mi consola Solo tú eres mi consolador Solo tú eres mi ayudador Solo tú eres mi consolador Aunque me vengan dificultades Aunque me vengan enfermedades Solo tú eres mi ayudador Solo tú eres mi consolador Padre Padre mío Padre mío Socorreme Señor A quien hería A quien correría A quien correría Tú eres mi pronto auxilio papá Tú conoces mi corazón Tú conoces mi corazón Conoces todo mi ser Papá Aunque me vengan dificultades Aunque me vengan dificultades Solo tú eres mi ayudador Solo tú eres mi consolador Solo tú eres mi consolador Solo tú eres mi ayudador Gracias Señor Gracias Señor Mi alma te alaba Padre Mi espíritu anhela más de tu presencia Señor Porque tu palabra me dice Padre Antes que te formase en el vientre te conocí Antes que nacieses te santifiqué Te di por profeta las pasiones Gracias Jesús